Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con ese pedazo de tema de Queen. Hoy recordamos 25 años del fallecimiento de Freddie Mercury, su líder, víctima del HIV, del SIDA, allá cuando todavía no se podía curar, en los 80 y principios de los 90. O no se podía tener una sobrevida, como hoy sí, con los cócteles de drogas, que ha permitido el avance de la ciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal del otro lado? Yo estaba cansado, pero el tema de Freddie Mercury, me encanta Freddie Mercury. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Empezamos ya por finalizar esta semanita, que se ha tenido con todas sus cosas. Pero bueno, cuéntalo. Tuvo sus cosas esa semanita, ella va a terminar. Son las que siguen, ¿no? ¿Me deja mostrar una foto? Por favor. Esto está... ¿A dónde? ¿A dónde puedo? ¿Maduro? Mirá esto. Eso fue año 1981. Quindio, dos recitales en el Estadio Vélez y fue el gran Diego Armando Maradona, que en ese momento jugaba en Boca Juniors, a ver esos recitales. En Buenos Aires, sí. Maradona, algo que tiene... Esto tiene un simbolismo muy fuerte, porque Maradona está con la camiseta de Inglaterra. El siguiente año entrarían en guerra Argentina y los ingleses, y Freddie Mercury está con la camiseta de la selección argentina. Y cinco años más tarde, Maradona haría esos famosos goles a los ingleses, con un simbolismo tan grande, y el mejor gol en la historia de los mundiales. Una foto que seguramente mucha gente la conoce, ¿no? Sí, sí. De hecho, esa es una, y porque se sacó otra también, que están... Estas están en una pose un poco más... Hay otras que están súper rockeros. También está Diego en el medio, y todos haciendo como una foto de tapa de disco, en ese caso Diego con una musculosa. Un crack, Maradona. Un abrazo a Maradona. Siempre pienso en Maradona, todos los días. Algún día vamos a charlar con él si nos da la chance la vida. Ojalá. Iglesia Maradona. Que viva Maradona, que viva Freddie Mercury, que vivan todos los ídolos populares. Que viva. Bueno, déjeme mandarle, antes de empezar, un saludito a la familia Méndez en Argentina. Falleció Héctor Méndez, dirigente histórico de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Argentina, sindicalista de la vieja estirpe, de la vieja guardia. Una familia muy querida para mí, les quiero mandar este abrazo a la distancia. Un abrazo entonces, y le dedicamos también el programa de hoy entonces a esta familia, y el homenaje por esta pérdida. Bueno, empecemos con materia noticiosa. Vamos a hablar en principio de Colombia. Que hay novedades desde allí. Vamos a ver una portada, por favor, si es tan amable. Señor Principal Director, el espectador de Colombia. La Paz, segundo acto y un telón como si se tratara de un teatro. Esperemos que, bueno, esperemos que pase algo bueno. Por resumirlo de alguna manera, porque es súper complejo el conflicto colombiano. Te lo contamos siempre. Y todavía, más allá de que se haya firmado este acuerdo, queda mucha tela para cortar, evidentemente. Santos y Timochenko, el líder de las FARC, firmaron el nuevo acuerdo. Imágenes en un minuto y diez segundos. Adelante. ...de paz al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC. ¡Aplausos! 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 Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. ¡Si se pudo! 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 Ahí las imágenes del Teatro Colón en Bogotá, gritando ¡Si se pudo! Posteriormente a la firma de este nuevo acuerdo de paz, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, explicó los alcances del mismo. Todos sabemos, todos sabemos en el fondo del alma que el conflicto armado tiene un costo demasiado alto. Es demasiado doloroso, como son todas las guerras. Los muertos, los desaparecidos, los heridos, las víctimas, sus familias han sufrido este terrible enfrentamiento. Hoy hemos firmado aquí en este escenario histórico, ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las FARC. El definitivo, el acuerdo del Teatro Colón, logramos con la justicia transicional ajustada y articulada con nuestras instituciones y con el derecho internacional que las víctimas puedan hacer valer sus derechos a la verdad, a la reparación, a la justicia y a la no repetición. Esta justicia nos permitirá voltear la página, voltear la página de la violencia. Los responsables de los graves crímenes o delitos de guerra o de lesa humanidad serán investigados, juzgados y sancionados. Y deberán decir toda la verdad y reparar a sus víctimas con sus bienes. Tendremos garantías más claras para quienes hagan oposición. Le daremos representación en el Congreso a las comunidades de las regiones más afectadas por el conflicto. Las FARC, como un partido sin armas, podrá presentar y promover su proyecto político. Serán los colombianos quienes con el voto lo apoyarán o rechazarán. Ese es el objetivo de todo proceso de paz. Que los que estaban alzados en armas las abandonen, reconozcan y respeten las instituciones y las leyes y puedan participar en la contienda política en la legalidad. Había comenzado a desmoronarse el cese al fuego por cuenta de la incertidumbre sobre el futuro. No podíamos dilatar un minuto más la implementación. Imagínense, por un momento, por unos segundos, lo que hubiera significado volver a la guerra con las FARC. En cambio, firmado hoy el nuevo acuerdo, la implementación podrá arrancar tan pronto el Congreso refrende los acuerdos. Espero que, según el procedimiento establecido, la referendación sea aprobada en el curso de la semana entrante. Ese será el día D. ¿Y esto qué significa? Que cinco días después se iniciará el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias. A los 90 días se iniciará la dejación de las armas y en 150 días, tan sólo 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. Ahora bien, el tema de este hecho histórico, Timoshenko habla de que la única arma de los colombianos, y para los colombianos, será la palabra. Para alcanzar la firma de este acuerdo definitivo, los colombianos vivimos más de siete décadas de violencia, medio siglo de guerra abierta, 33 años en procesos de diálogos, un lustro de debates en La Habana, el desencanto del pasado 2 de octubre y el más histórico esfuerzo por conseguir el mayoritario consenso de la Nación. El pueblo de este país está harto de violencia, de la intolerancia, de los estigmas y los señalamientos. Quiere y exige cambios profundos. La primera demanda nacional es que se ponga fin al uso de las armas en la política. No más asesinatos de dirigentes sindicales, agrarios o populares, de reclamantes de tierras, de activistas sociales, de opositores políticos de izquierda. No más amenazas ni hostilidades. Es inaudito que a estas alturas sigan cayendo guerrilleros de las FARC con extraños argumentos. Que las denuncias por violaciones a los derechos humanos sean pan de cada día. Que de todas partes broten quejas de comunidades por los planes de ocupación militar, por operaciones de erradicación forzada de sus cultivos, pese a lo pactado. Asombran al país el desalojo violento del campamento por la paz de la Plaza de Bolívar. La indolencia del gobierno nacional frente a los asesinatos de dirigentes campesinos y activistas de la marcha patriótica. Mientras se felicita al ejército nacional por propinar golpes al ELN, es nula la solidaridad hacia las familias de los activistas populares y guerrilleros de las FARC dados de baja. Reiteramos nuestra solidaridad con todas las víctimas de esta larga guerra, sea cual sea el bando al que hayan pertenecido, así como nuestra petición de perdón por las consecuencias que para ellos hayan podido provenir de nuestras manos. A nuestros adversarios públicos, nuestro respeto, nuestro ramo de olivo, nuestra invitación fraternal a convivir en la diferencia. No habrá más violencia de colombianos por razones políticas. Ese solo hecho debe llenarnos de ánimo para trabajar por hacer de nuestra patria un país muchísimo mejor. Creemos indispensable que para el bien del país la palabra sea la única arma que nos permitamos usar los colombianos. Es el líder de la FARC. Vamos a ver ahora qué dice el líder de la oposición a este acuerdo, que es nada más y nada menos que el expresidente Álvaro Uribe. Mire, yo creo que le hace mucho daño al país aceptar un acuerdo en el cual el narcotráfico que ha causado tanta tragedia nacional se le considera conexo con el delito político y los mayores responsables de FARC en narcotráfico no tienen castigo interno ni extradición, además elegibilidad. Se le hace mucho daño al país esa impunidad, ese órgano de justicia. Se le hace muchísimo daño al país con lo que se quiere hacer con las Fuerzas Armadas. Que la salida que se les da para que encuentren la libertad es acudir a un tribunal que viene originado también en la FARC para que tengan que reconocer delitos aún no cometidos a fin de encontrar su libertad. O sea, el no había aceptado, había aceptado que pudieran ser elegidos después de haber cumplido una pena, una pena razonable. Y ni eso lo aceptó el gobierno. Es muy grave. Mire, nadie está en desacuerdo con la reivindicación de los derechos de la mujer, por favor. Pero ¿por qué no le hicieron caso a unos sectores religiosos y decir que eso no tiene que ir de la mano de confusiones de género? El tema, el tema... Y dentro de esta línea de Uribe, el uribismo, como se ha venido a nominar esta oposición, definitivamente no quiere la paz. Tan pronto el presidente Juan Manuel Santos anunció el nuevo acuerdo de paz, de inmediato el uribismo insistió en rechazar este logro, situación que fue lamentada por el jefe de Estado. Desgraciadamente, algunos de los sectores más radicales del no se siguen oponiendo al nuevo acuerdo, a pesar de sus claros e importantes cambios y ajustes. Lamento de veras esa posición. Para algunos analistas, la posición del uribismo frente a este nuevo acuerdo confirma una vez más sus intenciones. Van a seguir poniéndole trabas, poniéndole talanqueras, poniéndole peros al proceso. Creo que ese sector no entiende que le llegó la hora al país de ponerle fin a este conflicto político armado de 50 años. Creo que se siguen resistiendo, quieren seguir manteniendo la guerra. Pero se están equivocando y se están quedando solos. Lo que necesitamos es, como ciudadanos, tomar conciencia de que para el 2018 tenemos quizás la última oportunidad para sepultar de una vez por todas al uribismo. El politólogo Germán Ayala aseguró que la intención real del uribismo es evitar acomode lugar la implementación del acuerdo de paz. Uribe se opone a eso. Uribe lo que quiere es el gran latifundio, empoderar a la agroindustria, extender la ganadería, acabar y sacar de los territorios al campesinado, a los afros y a los indígenas. Ese es el proyecto político que él ha soñado y van a hacer todo lo que esté a su alcance dentro del Congreso para evitar la implementación de lo acordado. Asimismo, Ayala señaló como uno de los principales temores del uribismo, las verdades que podrán revelarse durante la implementación del acuerdo. Si bien no va a ser llamado como expresidente, si la comisión de la verdad que se establezca y que funcione, si lo pueden llamar a él por terceros o directamente a él por los falsos positivos, por las relaciones con los paramilitares, por la penetración de los paramilitares en el Estado durante sus ocho años de gobierno. Pese a la oposición de la extrema derecha a la paz de Colombia, quienes desde el inicio de los diálogos de La Habana le apostaron a la construcción de un mejor futuro para el país, esperan que este nuevo acuerdo finalmente les garantice esta posibilidad. Todos con Maduro en este momento, cámara número 3, acá estamos. Bueno, hagamos un breve resumen para cerrar el bloque, para explicar muy mínimamente un poquito de contexto de Colombia. En Colombia hubo 5 fallecidos por hechos de violencia en los últimos días, campesinos, guerrilleros, la cosa está en candela, por eso el tono del discurso del líder Timochenko, entre otros. ¿Cuáles son los pasos que se vienen? Se espera que la semana que viene se refrende en el Congreso este acuerdo de paz. En este caso no habrá consulta popular, es decir, no habrá un plebiscito para que la población se manifieste, sino que Senado y diputados serán los que refrenden este acuerdo. Se descuenta que esto se logrará, producto de que tiene mayoría en ambas cámaras el oficialismo. Los sectores opositores al acuerdo, en este caso el Centro Democrático y algunos sectores del Partido Conservador, son minoritarios en ambas cámaras. Bueno, hagamos una pausita si les parece. Me escribo una cosita. Nos están viendo por la web de laviayalatv.gov, desde Colombia, desde Cali, Jennifer Álvarez dice, se le hace mucho daño al país jodiendo tanto. Es un hijo de, se refiere a Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. El tema con Uribe, por ahí un testimonio decía que el 2018 era la oportunidad de acabar con el uribismo, eso lo veo difícil. Lo dice para barrerlos en elecciones, básicamente. No, no, no. Pero digo, es una fuerza política conservadora y Uribe tiene un liderazgo muy potente. Esto no se puede negar, más allá de que nos guste o no. Sí, estamos hablando de un electorado cautivo del 25% aproximadamente. Lo lamentable es que en estas décadas de conflicto, Colombia tiene 6 millones y medio de víctimas, de los cuales 250.000 son muertos, desplazados, exiliados, desaparecidos, 3.200 sindicalistas asesinados. El ataque constante sobre todo en sectores rurales por parte de paramilitares a campesinos es un conflicto que en algún momento tiene que terminar. Uribe persiste, persiste, ¿no? Uribe no tiene este sector, es increíble, ¿no? A pesar de que luego del 2 de octubre cuando se pierde en el plebiscito, hay 40 días de consultas a sectores por parte del gobierno de la FARC y el acuerdo se cambió bastante y se aplicaron y se agregaron un montón de cosas que sectores conservadores deseaban. Sin embargo, sigue diciendo que no. Y además de que de pronto Uribe también responde obviamente a un manual de funcionamiento, si se quiere, que plantea precisamente estar en desacuerdo con todo por recibir el tema del dinero, por supuesto, y además de que divide la nación y reinarás. Me parece que es un poco la jugada la que viene haciendo Uribe durante todo este tiempo en las redes sociales, en los medios de comunicación y manteniendo una línea conservadora bastante extremista a la derecha. Lo que tiene Uribe es que por la constitución colombiana no puede volver a ser presidente. Entonces hay que ver que, digamos, si hay delfines de la talla de Uribe. Sí, no es fácil, no es fácil. ¿Cómo se llama la compañera que nos escribe? Jennifer Álvarez. Un abrazo grande a Jennifer y gracias por sintonizarlos desde Cali, la capital de la salsa. Algún día vamos a ir ahí, pero no precisamente a bailar salsa. Podemos ir a ver cómo bailan salsa, que es muy diferente. Pero a mí me han dicho que se baila la piel. Sí, cuando sueño de noche en la cama bailo espectacular. Cuando me despierto se acaba todo. Cuando le ponen, vio esa luz intermitente, que todos parecen que bailan bien, ahí la rompe. No hay más esa luz en los bolichés. Esa es la bola. Es una vergüenza que hayan quitado esa bola. Y la bola también. Qué raro, ¿no? Disco baby disco. Pero esa es la espectacular. ¿Por qué sacaron eso? Bueno, no sé por qué llegamos a este tema. Bien, un abrazo a la compañera entonces y a todos los caleños y caleñas. ¿Puede contar Maduro así como hace antes de salir al aire? La gente no lo escucha, pero para que lo escuchen. ¡Tres, dos, uno! Así le va a hacer a usted la nave espacial que le va a llevar. Esperemos que no termine como el Challenger. Se lo digo de onda. Ah, claro. Y sí. ¿Se acuerda? En 1985 se explotó terrible. Explotó, sí. Cuando estaba toda parte, todas las familiares, amigos, gente mirando. ¿Algún día podemos poner esa imagen de arte? Es fuerte la imagen. Es fuerte, sí. Y además de que fue uno de los primeros viajes donde estuvo una profesora, ¿no es cierto? Sí, había mujeres dentro de la tripulación, eran varios. Y yo me acuerdo de la profesora porque fue muy emblemático el tema de que una profesora se vaya al espacio y en el Challenger. Y justo... Capotó. Capotó. ¿Usted se metería en una nave de esas? De onda. ¿De en serio le pregunto? Sí. Sí. Yo también. Bueno, ¿quién no quiere hacer un viaje al espacio, no? De hecho, no sé si hay empresas privadas que ya... Supuestamente hay empresas privadas que ya venden hacia futuro, sobre todo a multimillonarios, viajes al espacio. ¿Cuánto hay que pagar? Harta plata. Cientos de miles de dólares. El problema es la gravedad, ¿no? Vieron la película Gravity, muy buena. Bueno, en 3D, si no, no. Laura Anthony, ¿qué me tiene por ahí? Ah, y aquí le trae un par de animalitos que le va a encantar su ternura. Así no me hace el libro. ¿Usted qué relación tiene con los animales? Y son mucho más fáciles de entender que hay ciertos humanos. Estoy totalmente de acuerdo, Laura Anthony. Y vea esto, por favor, que es una ternura. ¿Qué es un perrito? ¿Qué es un perrito? Ahí está un perrito. Puro amor es esto. ¿Y el otro qué es? ¿Un canguro? Un cangurito. Bien, nos va a faltar uno ahí que aparece con un fusil y los mata a los dos, ¿no? No, 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 tampoco así. Pero, si estos animalitos están distintos, pueden llevarse tan bien, pero no podemos hacerlo nosotros. Pueden llevarse bien también los hinchas del Bolívar y los del Estrongue. Sí, mucho respeto con el otro. Nos llevamos bien con el Bolívar. Sí. Porque estoy yo en el medio, ¿no? Y también con... ¿Cómo se llama usted? Yo soy del ciclón de Tarija. Por la... Franja. Ahora nos fuimos a la B, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a volver. River, ¿no? Sí, River. En Argentina, River. Pero acá el ciclón de Tarija. Que también se fue a la B. ¡Epa! Un dato solamente es información. Nada más. Las estadísticas. Información pura y dura. Igual que el Bolívar. Los dos se fueron a la B. ¿Y el Estrongue, no? No. Nada más. Y Boca tampoco. Bueno. Información nada más. No quiero... No es agresión. Yo la deporte, pero aportando datos. No es agresión. No. ¿Y cuándo se fue Bolívar a la B? Hace un montón. Una vez nada más. ¿64? ¿63, no? ¿63, 64? Y volvió. Y volvió. Fue y volvió como River. Hice un paseíto y después retornó. Y bueno, ahora estamos un poquito más cerca. Igual yo soy de River y de Boca en Argentina. Así que me vale verga como dicen en Centroamerica. Dame más animalitos antes de que tenga que hablar de Trump, de Siria, de la paz en Colombia. Qué problema. Ahora vamos con los amiguitos alados. ¿Le parece? Este pajarito que confundió a un policía con un arma. Ahora vamos con los amiguitos alados. Hice un pájaro carpintero. Menos mal que no le tiró cada pimienta de onda a toda la fuerza de seguridad. Pero a ver, que le está aquí en un pajarito. ¿Hay un mensaje subliminal en eso? Es información nada más. No, digo por el policía, confiéndole al policía con un árbol. A ver cómo reaccionó. Bien, a mí me han confundido con cosas peores. Inosual desfile de patos en China. Adelante. Y estos son, ¿cuántos son? Cientos de miles. Interrumpieron el tránsito en China. ¿Es natural esto o viene de un zoológico? O algo así. No, no creo que un zoológico tenga tanto. No, deben estar migrando. Yo creo que justo... De una laguna a otra, de alguna onda así. Sí, me parece que se pusieron a hacer... Ejercicio. Porque, no, le sacaron la laguna y se fueron. Y se fueron a otra. Y se habrá quedado sin agua. ¿Qué va a pasar con el agua en el mundo? Lo impactante es que están caminando, porque generalmente vuela, ¿no? ¿Cuántas veces dijimos aquí, enojo con los medios... Y sigue pasando. ...que las guerras del futuro iban a ser por el agua? Estos bichos están buscando agua, perdóneme. Ya, volvamos, volvamos. Y mirá, esta situación del agua, que es global. Es global. Fijate en la situación que estamos ahora en La Paz. Parece que esto no se va a terminar en una semana ni en tres meses. Es un problema enorme el que va a tener la humanidad. Ya se especula desde hace... Desde inicios del siglo XXI, ¿no? Sobre las guerras del futuro podrían ser del agua. Será así, las noticias que estamos teniendo no son auspiciantes en el sentido de que se generan dificultades enormes para grandes masas de población que van perdiendo el acceso al agua. Más allá de responsabilidades del gobierno, de la oposición, de la sequía, de quien quieras. Pero la realidad es la que estamos ahora. No solo en La Paz, ni en Cochabamba, ni en Tarija, ni en Sucre. El 70% de la tierra está constituido por agua, pero solo el 4% de la misma es potable. Y ese 2% se encuentra en el acuífero guaraní, en la triple frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Y quién va a querer ir a controlar eso? No, ya están, digamos, hay misiones de Estados Unidos de científicos que están ahí. Bueno, el agua, venimos hablando hace rato y ahora nos encontramos de golpe y porrazo... Con su amigo. Y en eso sí que estuvo mal el gobierno, que nos encontramos de golpe y porrazo con este problema del agua. Pero bueno, hay que meterle lo más. Sí, porque el cambio climático, digamos, no es una novedad. El 2016 era el año con la temperatura más alta de la historia de la humanidad, el descenso de los hielos árticos es histórico. ¿No se supone que se hace más calor, condensa y llueve más o no sé qué? No, pero el problema es que lo que altera básicamente el cambio climático es la tala de los bosques. Los bosques son los que generan el equilibrio de las estaciones. Si vos deforestás, se pierde el equilibrio de las estaciones, por eso están alteradas las estaciones. Cuando llueve no termina lloviendo, hace más calor que tiene que hacer, de repente hay temperaturas invernales en verano, de todo. Hablando, vamos a ver... Y esto que dice el doctor Miro es cierto, porque en ciertas regiones todavía donde hay cierta vegetación en los yungas está lloviendo en este momento, en su época de lluvias. Entonces, hacia ese lado llueve, o sea, los bosques atraen la lluvia. Pero en La Paz nunca hubo bosque, Lord. A ver... Más allá de algún bosque de altura que tenemos acá... Claro, también aquí abajo en la zona sur había bastante vegetación y por el crecimiento de la ciudad se ha ido eliminando precisamente eso y llueve. Poneme a propósito la 19, querido director, ya que hablamos del clima. Ah, dale, preparemos eso, un pequeño reporte de la televisión española con fenómenos en distintas partes del mundo, dale. Quedan seis días para que termine la temporada de huracanes en el Atlántico y va a despedirse con una Centroamérica amenazada por Oto. Con rachas de viento de hasta 190 kilómetros por hora, ya ha tocado tierra en la costa sur de Nicaragua, donde hay miles de evacuados. No tenemos miedo, pero para poder cuidar a los niños. Fronterizo con Nicaragua, Costa Rica vive en estado de emergencia nacional. Para sus habitantes es un fenómeno meteorológico nuevo. No ha sufrido el impacto de un huracán desde hace 165 años. Aprovechamos la oportunidad de que el gobierno mandó aviones, mandó botes y todo para evacuar. Sin experiencia para manejar estos fenómenos, algunos en Costa Rica han tratado de evacuar a albergues y escuelas a todos los que viven en zonas vulnerables. No tenemos casas adecuadas para estar. Y en Panamá, Oto ya ha dejado fuertes lluvias que han provocado deslizamientos de tierra. Hay al menos cuatro muertos y buscan a varios desaparecidos. Sigue la alerta en las zonas fronterizas con Costa Rica. En el pueblo de Garesio, al sur de Turín, la impresionante crecida del río Tánaro ha despertado los fantasmas de la última riada en el 94, con 70 muertos. Afortunadamente, esta vez parece que no hay víctimas, al menos de momento, porque han desalojado las casas de las dos orillas y porque el pico de la crecida parece haber pasado ya por aquí. Pero el norte de Italia lleva días de intensas lluvias por una borrasca que se mueve más despacio de lo esperado. Las regiones del Piamonte y Liguria están en alerta roja y el Po se ha desbordado en algunos puntos a su paso por Turín. Hay muchas carreteras cortadas y protección civil ha decidido cerrar las escuelas en las provincias de Imperia, Sabona y Génova. Lógicamente, la crecida sigue río abajo y alcanzará zonas más pobladas en las próximas horas. Por eso han prolongado la alerta roja hasta las 12 del mediodía de mañana. Y también porque el pronóstico del tiempo indica más lluvia sobre mojado mañana viernes en toda esa zona, aunque parece que el sábado sale el sol. El comentario más repetido hoy era este. Hace mucho frío, pero bien. Hay frío. Mucho frío. Aunque algunos saben el secreto para combatirlo. Cocido gallego. La nieve sorprendía hoy en la montaña de Lugo, algo que no ha sido impedimento para estos peregrinos que aún con dificultades han continuado el camino. Llevo una estafa, llevo protección impermeable. Camiones atascados y coches parados. Hasta dos horas de retención se han registrado en la 52 a su paso por Acanda, Aurense. Ha empezado a elevar hace unos kilómetros, pero vamos, que no pensábamos que se iba a poner tan mal esto. Nieve y mucha en Alto Campo, Cantabria. Un manto blanco que muchos reciben con alegría. Hemos tenido esta nieve estupenda que nos ha venido estos dos últimos días. Momento único también el que ha vivido este panameño en Madrid. En la sierra los copos se percibían a partir de los mil metros de altura. Es la primera vez que veo la nieve. En Panamá estamos a 33, 34 grados. Un día de frío que muchos han disfrutado como niños. Bien, el clima. Vamos a tener que contratar a un especialista en meteorología acá en Ojo con los Medios. Urgente. Es que va a haber que explicar un montón de cosas. Ya hay que explicar. Ya, ya hay que explicar. Un programa dedicado al medio ambiente se sostiene tranquilamente. Todos los días, de media hora, explicando fenómenos climáticos. Pero explicando, porque si explicamos nosotros no podemos explicar nada. No, no, explicando las razones. A ver, ¿por qué el huracán Oto en este momento azotando Costa Rica, Panamá? ¿Por qué Costa Rica tiene un huracán? ¿Y por qué huracán? ¿Y por qué 160 años? Exactamente. Explicando cuáles son los fenómenos que producen eso. Y en general lo que termina pasando es que todo lo que se habla hoy del cambio climático del medio ambiente, estamos diciendo no pasaba esto desde hace tantos años, tantas décadas. Es la primera vez que ocurre esto. Estamos hablando siempre de récords. Y ya lo que viene dice que otra vez, récord de calor. Claro, y efectivamente después lo tenemos a Donald Trump diciendo que el cambio climático es una patraña. Estamos complicados. Estamos todos locos. A propósito, mire, aparecieron unas imágenes inéditas de un maremoto en Japón. ¿El del 2011? Vamos a verlas y después pega el corte, por favor, Will. Dale. Bueno, esto no es actual, como decía Mariano, desde hace un par de años, pero es bastante impresionante. ¿Vas a ver ahora cómo sube el nivel de las aguas? Es increíble. Mirá. Y después enseguidita como que empieza a bajar. Mirá el barco cómo se va por la avenida. Va buscando el cauce. Ah. Cámara de monitoreo de seguridad. Y dice que las habían censurado. No creo, no. Qué sé yo. Y después, ¿para qué van a censurar? No, este es en el mismo momento otra toma. Ah, otra toma. Y ahí se viene la fuerza de la naturaleza imparable. Mirá, mirá, mirá. Mirá las casas. Es impresionante, ¿no? La fuerza de la naturaleza es... Es un lugar común, pero realmente es... Y ahí ya, fíjate que baja... Mirá cómo baja el toque. Claro, son segundos, pero destruye todo. Esto en Chile pasa mucho también, ¿eh? Ah, mirá esto. Mirá cómo ahí empiezan a haber el agua. Y los autos... Y se van volviendo, claro. Están andando. Pero mirá, ¿eh? Van en reversa de la... Uf. Mirá ese. ¡Uy, papá! Sajo. Ese me parece que no la contó, ¿eh? Y hay otros. No, aparte el problema es... Mirá, mirá lo que se vino. Tarda... Olvídalo. Ese tipo no fue a ningún lado. Tal vez, tal vez sí, ¿no? Tal vez salió un poquito. ¿A dónde vas a ir? A menos que haya un camino donde subía la montaña. Si no, estás en el horno. Con papas fritas. Bueno, en Chile, en la población... No mencionaba Chile. En la población de Valdivia, al sur, la ciudad fue reconstruida. Y uno, si se va para las zonas de la playa, observa dónde estaba la vieja ciudad porque observa cableado de luces, algunos techos de algunas casas. Eso ocurrió en los 60. Pero ahora, Japón queda a nivel del mar, ¿no es cierto? Por eso también la fuerza del mar. Claro, no, la costa ahí, pero después tiene también sus... Claro, y también ocurrió en la ciudad de Federación, en Entre Ríos, en la Mesopotamia Argentina, que construyeron otro pueblo, también el otro quedó... Bajo el agua. Bajo el agua. Y también hay algunos casos más en la provincia de Buenos Aires. Eso va a ser muy común. En algunos lugares faltará el agua, en otros el agua tapará ciudades enteras, costeras, obviamente. Esto ya está pasando. Y en zonas que no son costeras, el otro problema es la agroindustria. La soja y se hacen repliegues de cauces de manera artificial, y eso después termina generando, digamos, una alteración de la naturaleza. Bueno, hay que disfrutar de la Pachamama por lo que queda, creo yo. No quiero ser catastrofista, pero... Hacemos un cortecito. Aproveche para conocer las tierras bajas, porque se van a inundar. Volvemos enseguidita. Dale. Hablamos un poquito de política antes de irnos. Aunque después de la angustia que nos genera el tema medioambiental en torno a nuestro planeta, es como que la política, decís, es como intrascendente, ¿no? El qué desafío que tiene la política, el gobierno y la gobernanza mundial en la cuestión del medioambiente. Ya no hay manera de buscarle paliativos o aspirinetas, hay que las soluciones tienen que ser radicales. Pero eso es una utopía total. Claro, pero bueno, este es el único planeta que hay. Si no, total, nosotros pasaremos de largo, pero las generaciones que vienen... Bueno, Maduro ya está para ponerle un poco de... Tierrita al lado. Uy, lo liquidaste. Bueno, dale, vamos a la política, porque los políticos, la clase política, todos somos los que, los pueblos, tenemos que presionar también a nuestras dirigencias para tener políticas ambientales diferentes. Y eso no está sucediendo. Hasta que no se nos venga el agua o la sequía encima, no reflexionamos. Ni dirigentes, ni el pueblo de a pie. Que en definitiva somos quienes elegimos a nuestros representantes. Y en Estados Unidos, por ejemplo, eligieron a Trump, que dice que el calentamiento es una fantasía de algún grupo de ambientalistas. En fin. Un invento. Mauricio Macri, desde Argentina, mantuvo una entrevista con unos periodistas de Clarín, muy bizarra. Donde le preguntan la situación de la economía argentina a prácticamente un año del inicio del gobierno de Macri. No es para nada buena. Todas las promesas que hizo no se están cumpliendo. Y un periodista de Clarín lo puso en apuros. Vamos a verlo. Presidente, usted hablaba recién del segundo semestre y del crecimiento. ¿No fue un error hablar que el crecimiento iba a arrancar en el segundo semestre y finalmente no arrancó? Y eso genera expectativas negativas. Y usted dice, bueno, el próximo año va a arrancar a principios de año. La inversión parece que no terminó de ser nunca un motor para el crecimiento y el consumo se dejó un poco de lado. Y el consumo es lo que no arranca. Ahora, ¿cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostás al consumo? ¿Cómo se hace para que creje el consumo? Porque el consumo sigue cayendo aunque estamos terminando el año. ¿Y cómo haces para que el consumo aumente? ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? ¿No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo? ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. Y la inflación va con efecto retardado. Así también como lleva efecto retardado, bajarla. Entonces lo que hizo el gobierno, focalizado en una campaña política con ningún tipo de responsabilidad, hizo una fiesta de emisión monetaria y generó que tengamos este salto en la inflación. Entonces creo que lo que hay que entender es que, otra vez, o sea, ¿quién no quiere que la gente gane más? ¿Quién no quiere que haya más empleos? Pero si son artificiales, utilizando mecanismos como el de la inflación, cada vez duran menos y después hacen más daño. Entonces lo que quiero decir es, tenemos que llegar hasta el fondo del razonamiento porque si no nos quedamos en la superficialidad de que sí, sí, estimulemos el consumo. Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Y si no la tenemos en la plata, la única manera es ¿tomamos deuda? ¿Es malo? ¿Hacemos más inflación? ¿Es malo? Bueno, esto es un problema. El kirchnerismo decía que que el modelo de ellos era sí o sí con inflación. ¿No? Crecimiento, inflación, crecimiento no tanto en los últimos años, pero inflación sí. Pero esa impresión de billetes mantenía un alto consumo. Vinieron las políticas de ajuste neoliberales y el consumo cayó un montón. Y la inflación ni siquiera bajó. Teóricamente ahora debería empezar a bajar un poco porque ya la gente no tiene dinero. Ahora la cuestión es que... Pero de hecho la inflación en este año fue la más alta de los últimos nueve años en la Argentina. Por eso digo que se supone que debería empezar a bajar ahora cuando ya se ajustó todo y la gente no tiene más dinero. Ahora, supuestamente, para los neoliberales es un pecado imprimir dinero, es una cuestión populista que genera inflación. Pero, no sé, por decir un número, si antes se vendían 500.000 aire acondicionado por temporada y ahora se venden 100.000, estás en un problema. Está, no tendrás inflación, pero nadie compra nada, las empresas no producen, generan desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que el debate que está intrínseco en esta entrevista está bueno y habría que darlo con más profundidad, ¿no? Pero, le hago el otro que oculta el presidente de la Argentina es que dice nosotros no vamos a imprimir billetes porque eso generaría inflación y la inflación es mala. Pero, lo que no dice es que se han endeudado de una manera elevadísima, cuestión que va a afectar muy fuerte, se habla de un promedio de 35.000 millones de deuda pública y eso también es completamente nocivo. Alguien en un momento va a pagar eso y no lo van a pagar los sectores concentrados en la economía a los cuales el presidente Macri ha beneficiado en el último tiempo quitándole impuestos a las mineras, quitándole impuestos a los sectores agropecuarios, perdonándoles deudas multimillonarias a las empresas de energía, haciendo negocios con empresas privadas petroleras. Aquí, Lor, hay que hacerle un monumento a Lucho Arce, ¿no? Porque en el marco de lo que uno ve de las economías regionales, ese comportamiento o el rendimiento que tiene la economía boliviana es impresionante. Eso no es porque... El único país junto con Perú un poco y Paraguay que viene un crecimiento sostenido de promedio del 5% en los últimos 10 años y en los últimos 3 o 4 donde Brasil, Argentina, otros países decrecieron, Bolivia se ha mantenido, sí, eso es cierto. He tratado de entender la respuesta que daba Macri y me voy a dormir, creo. Con la idea y con la duda. Bueno, ya sabemos si Macri no puede resolver el tema de cómo generar consumo en la Argentina, olvidate que resuelve alguna cuestión del cambio climático. Lo sorprendió la pregunta, lo dejó, estaba mal parado y le dijo al periodista, bueno, ¿cómo hacemos? Además de todos periodistas de Clarín que es el principal soporte del gobierno y hasta el periodista lo mire y le dice, bueno, esa es la única respuesta que tiene. Se esperó un paseo de rosas y bueno. Bueno, nos vamos, un gusto. Igualmente. Gracias a todos por la compañía y les invitamos a un reencuentro mañana acá por el Avellala como siempre 10 y media de la noche. Cuídense mucho y cuidemos a la Pachamama a ver si podemos hacer algo. Ya estamos tarde, pero no sé, inventemos algo. moriré solo, si a mi precio pueden llenar estoy solo. no sé, no sé, no sé. Sí.